Bueno, el tema es un tema que polemiza a todo el país, el 10 de diciembre del 2013, el Senado aprobó finalmente la famosa reforma energética, digo famosa porque fue un largo debate, con 95 votos a favor por parte del PRI, el PAN, el Verde y 28 votos en contra, lo que en aquel momento era la izquierda, digo en aquel momento porque las izquierdas se mueven mucho, PRDPT y Movimiento Ciudadano. Los senadores aprobaban esta reforma y la pregunta con la que quisiera abrir la mesa es, hoy a poco más de cuatro años, ¿cuáles son los resultados visibles de esta reforma energética? Le doy la palabra al diputado. Yo creo que el sector energético está en la ruta de transformarse. Tratar de juzgar una reforma de alto calado a cuatro años de implementada sería un despropósito. Yo recuerdo que muchos actores políticos que el día de hoy defienden el Tratado de Libre Comercio, en su momento se dedicaron a descalificarlo absolutamente. A decir que la economía mexicana se iba a acabar, que éramos unos responsables, que cómo pretendíamos establecer un régimen comercial de intercambio con un país tan poderoso, con tantas diferencias. Y hoy, hasta los que más atacaron ese tratado en su momento, están saliendo a defenderlo. Entonces, me parece que la reforma está en ruta. Habría que reconocer algo, y yo también lo quiero decir aquí textualmente. Me parece que se equivocó la estrategia de comunicación social del gobierno, y vendió en cierto momento que la reforma iba a dar resultados inmediatos, cosa que necesariamente no tenía por qué darse. No se ha gestado necesariamente el día de hoy, pero hay casi 150 mil millones de dólares de inversión que se va a procurar en los próximos 10 años. Tenemos un sector energético que, dada su realidad o su condición, tenía que entrar a fortalecerse. Y el día de hoy estamos haciendo lo que una gran parte de las empresas petroleras del mundo están haciendo. Pero, ¿no te parece muy suave? Ya sé que eres prista y lo entiendo, pero ¿no te parece muy suave decir que es un error de estrategia? Nos engañaron. Nos dijeron que la reforma nos iba a traer... Finalmente, finalmente pensaron en condiciones distintas a las que se gestaron, Marta Gloria. El mercado petrolero se cayó, la economía de Estados Unidos entró en recesión. Hemos tenido una condición económica adversa, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional también. Yo lo que sí te puedo decir es que sería muy difícil el día de hoy tratar de determinar si la reforma es o no pertinente. La reforma está en marcha, desde mi punto de vista tiene sentido. El día de hoy en México tenemos, por ejemplo, una capacidad de almacenamiento que solo garantiza la dotación de combustibles por 4 días. En España existe por 90. No tenemos dinero para invertirlo en todo. Ojalá lo tuviéramos. ¿Por qué? Porque Pemex se dedicó esencialmente durante muchos años también a mantener a la burocracia y el día de hoy lo sigue haciendo en buena medida. Es una empresa a la que se le ha sometido un régimen fiscal excepcional y que lamentablemente a partir de ese régimen fiscal está enfrentando muchos problemas. Además de la corrupción que pudiera haber y muchos otros temas. El tema de la corrupción, yo creo que te invito para otra mesa, pero dejamos claro. Primero, nos engañaron porque no se aumentó, no disminuyó el precio de la luz, ni del gas, ni de la gasolina. Todo lo contrario. Los resultados son alarmantes. La gasolina ha subido el 30%, el gas también. Lo que ha subido menos para el consumidor normal es la luz. ¿Vale la pena decir que la gasolina se establece el precio ahora a partir de criterios distintos contenidos en una ley de ingresos? Pero en términos reales va la gente que anda en coche y lo subió el 30%. Me queda claro. El asunto es que digamos que se liberalizó el precio de los combustibles que venía estando subsidiado. Es que lo único que no se liberaliza en este país son dos cosas. Venía estando subsidiado hace mucho tiempo. Y la corrupción que sí se me hace que sea esa también se liberalizó, ¿verdad? Demasiado. Ángel. Mira, para mí esta reforma está ya mostrando lo que desde 2008 muchos actores políticos decíamos. Es un desastre y va a seguir siendo un desastre. 150 mil millones de dólares en 10 años a mí no me sorprenden. Si los dividimos son apenas 15 mil millones de dólares. Yo aquí tengo los datos de las ganancias de Pemex en los últimos años para ver cómo llegó a tener incluso picos de ganancias de 70 mil millones de dólares en un año. Y cuando Pemex menos ganó, que fue en 2009, ganó 35 mil millones de dólares. ¿Qué me dicen 15 mil millones de dólares? Nada. Yo lo que veo en Querétaro, y lo he platicado con ciudadanos queretanos, y yo creo que Mauricio lo ha visto, son estas gasolineras de Pemex que se están desmantelando, que simplemente se cambia el logo, y ahora aparece el logo de una transnacional. El costo de esta reforma energética, por no hacer las cosas de sentido correcto, le está costando a este país 335 mil millones de pesos anuales por importación de petrolíferos. Esta reforma energética es un verdadero desastre. ¿Por qué? Porque lo que se tendría que haber hecho en el país es haber construido dos refinerías para parar esta sangría. Lo que señala Mauricio del precio de la gasolina. Yo quisiera que me explicaran por qué en Estados Unidos el litro de gasolina ahorita en febrero de 2018 cuesta 13 pesos, y por qué en México estamos llegando ya casi a los 20 pesos. Nivel de pago de impuestos. Efectivamente Pemex ha llegado a pagar hasta el 100% del pago de impuestos. Yo me gustaría, si Mauricio me dice, si Shell, si British Petroleum, si ExxonMobil, van a querer invertir en el país pagando esa cantidad de impuestos. Bueno, no es que quieran, ya lo están haciendo. ¿Más del 100% de las ganancias? En la ronda de asignación para exploración y explotación ya lo están haciendo. Ahora, son procesos que van a tardar. Pero mira... Yo reitero, el día de hoy, nosotros enfrentamos hace más... ¿Cómo vamos a sostener programas sociales? A ver... Pemex era la casa chica, estoy de acuerdo. Precisamente porque necesitábamos mantener programas sociales es que se tuvo que tomar una dolorosísima decisión para acabar con el subsidio de las gasolinas, que en muchos casos lamentablemente venía apoyando a gente, no solo de escasos recursos, también de recursos medios o recursos altos. Eso está absolutamente comprobado. Entonces, a mí me parece que la reforma energética esté en marcha. Yo espero que con un conjunto de reformas nos permita potenciar una parte del crecimiento importante. Aquí decía el maestro Valderas que efectivamente tenemos un grado de importación muy importante que se viene gestando hace muchos años. Mucho antes de que se aburrara la reforma energética, venimos importando combustibles porque hemos perdido capacidad de refinación y efectivamente eso nos ha hecho más dependientes de comprar los combustibles fuera, ¿no? Pero 70%. Me tocó, como ciudadana común, llegar a mi gasolinera de todos los días, porque es por la que paso, porque yo así selecciono, y resulta que ahora es móvil. O sea... ¿Y te supuso algún problema? No, ninguno. Ahora la gasolina es más cara. El empleado fue muy atento, pero... De ver una empresa transnacional aquí en México... Bueno, a ti no te pone nervioso. Un empleo histórico, pues la verdad es que me parece un despropósito. Los jóvenes no son tan nacionalistas como uno. Pues... Como uno me refiero a mí, ni siquiera a Ángel, porque Ángel es menor que yo, pero lo cierto es que a mí sí me pone como despropósito, porque estábamos acostumbrados a que de alguna manera todo se perdonaba porque era la empresa del Estado, era Pemex, era el petróleo nuestro. Y por eso llegamos a los excesos que llegamos, y tuvimos una empresa ineficiente, ¿no? Ahora, hay dos cosas que me alarman sobremanera, y le paso ahora la voz. Uno, el tema que no nos has contestado, resulta que esto de asunto del precio de la gasolina sí va a liberalizar, etcétera, pero según los últimos datos, además de que cada vez es más cara, nuestros precios están por encima, 16.2% por encima de los... A ver, hay cosas naturales. Si estamos trayendo mucha de la gasolina del extranjero, transportarla tiene un costo también. Y dentro del propio país, llevarla de un lugar a otro tiene otro costo. Y si ustedes ven en Estados Unidos, el precio de las gasolinas no es lo mismo en cada una de las entidades que forman la Unión Americana. Tienen precios diferenciados también. Así funciona en un mercado libre. Esos son centavos, no el 20%. No, discúlpeme, así funciona en un mercado libre. ¿Cuál es el problema? Necesitamos un sector energético eficiente. ¿Qué es lo que requerimos? Inversión y tecnología de punta. Y lamentablemente no tenemos ni el dinero ni la tecnología requerida para modernizar el sector energético. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Buscando traer inversores. Compartir a través de contratos, compartir riesgos, y eventualmente buscar entonces, sí, poner al sector energético. Pero curiosamente, desde que llegó Peña Nieto, producimos menos petróleo y menos petroquímica. No, no, no. Vamos a darle la palabra, Ángel, porque si no, me va a linchar. Mauricio, esto tiene nombre y apellido. Me sorprende que señales que tenemos escasa capacidad de refinación cuando ustedes han gobernado el país, cuando desde 1979 no se construyó una refinería en este país, no la construyó Salinas de Gortari, no la construyó Ernesto Cedillo, no la construyó Enrique Peña Nieto, no lo hizo Fox, no lo hizo Felipe Calderón. Esta situación de que tengamos que importar gasolina es responsabilidad de ustedes como gobierno. Ustedes tenían la obligación de haber construido dos refinerías. ¿Cómo es posible que México ocupe el lugar número 20 en capacidad de refinación? Y países que no tienen petróleo, como Japón, como Alemania, como Corea, tienen mayor capacidad de refinación de México. ¿Tenemos tecnología y tenemos dinero? Sí, sí la tenemos. Construir una refinería para procesar 250 mil barriles diarios, nos cuesta 8 mil millones de dólares. Dos refinerías para procesar 500 mil barriles diarios, nos cuestan 16 mil millones de dólares. Estamos importando 400 mil millones de barriles diarios de gasolina. Los dejamos de importar. Dejamos de comprar gasolina en Estados Unidos, produciéndolos en el país. No tenemos 16 mil millones de dólares. Mira, Enrique Peña Nieto tomó este país con reservas internacionales 10 veces superior del orden de 165 mil millones de dólares. Y cierro con esto. A mí me parece ofensivo decir que no tenemos tecnología. Somos un país que durante 80 años sacó adelante la industria petrolera. Somos un país que con el Instituto Mexicano del Petróleo formó a los ingenieros petroleros españoles, a los ingenieros petroleros brasileños. ¿Por qué Brasil sí pudo sacar petróleo de aguas profundas? ¿Por qué Brasil tiene un marco jurídico distinto? No, no. Con su propia tecnología. El día de hoy está yendo a aguas profundas, Ángel, y tú lo sabes, a través de la asociación con empresas petroleras transnacionales. No. Sí. Pero el día de hoy, PDVSA de Venezuela, que es un país que ellos reconocen como un modelo a seguir en el desarrollo económico, dicho por sus dirigentes, no por mí, en Venezuela están haciendo asociaciones. Ahora nos dicen, hay que regalar la gasolina, en Venezuela la regalan y tienen crisis de alimentos. No. Hay que ser responsables, hay que ser serios, hay que hablar de con honestidad a la gente, y efectivamente hay que reconocer que se han cometido errores, si no no estaríamos como estamos. El día de hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generar las condiciones jurídicas que nos permitan construir un sistema energético eficiente. Y eso pasa por muchas reformas, que el día de hoy están implementando, y con todo respeto no podemos pensar que van a dar los resultados económicos que quisiéramos en dos o tres años de maduración. Creo que esto va a tardar todavía más. ¿Por qué no han construido una refinería? Así como ellos criticaron el Tratado Libre Comercio, lo deshicieron ustedes. ¿Por qué no han construido una refinería? Me acuerdo que los líderes de izquierda se dedicaron a decir que estábamos entregando la economía a los Estados Unidos, y hoy hasta el líder más importante de ellos sale a defender el Tratado Libre Comercio. Bueno, no tanto a defenderlo, Mauricio. Digamos que hay cosas que no se pueden revertir tan fácil. Discúlpame, a 25 años el día de hoy son... Dos comentarios de los radioescuchas. Tranquilos ambos. Patricia Delgado y José Antonio Álvarez, no los voy a leer porque los comentarios dicen lo que hemos estado aquí discutiendo, nos engañaron, etcétera. Son convergentes, pero sí quería darles el nombre. A mí me parece que de todos modos hay en el auditorio la sensación, Mauricio, de que... Ellos lo dicen de otra forma, pero a mí me toca ser un poco más refinada. Digamos, la sensación de que nos engañan. Yo no he engañado a nadie, ¿eh, Marta? Bueno, no, no, no nos engañan los gobernantes, Mauricio. No, no todos, yo creo que no. Lamentablemente, yo te quiero decir, creo que efectivamente la estrategia de comunicación fue no adecuada. Bueno, fue no adecuada, pero fue la que les convino para poder convencer a la mayoría de que era una buena apuesta. Lo que yo te puedo decir, no, es que yo creo que es una buena apuesta. A lo mejor, también, tú tienes... Un lugar del día de hoy a cuatro años me parece un despropósito. O sea, no sabemos qué es lo que va a pasar El problema es que todos nos lo dejan a largo plazo, pero en el corto plazo o mediano plazo... Yo te estoy diciendo de políticas públicas como el Tratado de Libre Comercio que en el largo plazo han demostrado ser extraordinariamente eficientes. Al menos para Querétaro, la realidad de Querétaro el día de hoy. Sí, no para todos, pero sí para Querétaro. No, 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 a ver, poniéndolo de ejemplo, hubo muchos sectores que tuvieron que ajustarse, hubo costos, es una política pública compleja. El día de hoy creo que son, en términos económicos, mucho más importantes los beneficios que los... Pero una de las cosas que pasa con la reforma energética es que los... Y no nada más con esa, es que los costos en el corto plazo, aceptando sin conceder de que habrá algo mejor, aceptándolo, fíjate nada más, los costos en el corto plazo siempre los pagamos los ciudadanos de a pie. Lo que pasa es que, a ver, espérame, estamos vinculando el asunto de la liberalización en el precio de los combustibles a la reforma, y eso no es cierto. Se liberalizó el precio del combustible porque no había manera ya de mantener un subsidio muy grande, que lamentablemente hay que decirlo como es también, así como ya la gente que lo necesitaba mucho, ayudaba a mucha gente que no lo necesitaba también. Sí, estoy de acuerdo, pero es el problema siempre con el asunto de los impuestos. O sea, de paso... Los impuestos son imposiciones, si los quisiéramos preguntar a la gente quién te los va a pagar. No, 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 pero siempre perjudican a los menos favorecidos. O sea, el asunto no es nada más que, a lo mejor tenga usted razón en el sentido de que la gasolina estaba favoreciendo a todos, porque todos consumimos gasolina y no todos consumimos en la misma proporción nuestros salarios. Pero el 60%... Era para los autos caros, claro. Claro. O sea, se estaba llevando el subsidio la gente más rica. No digo que nada más los ayudara a ellos, ¿eh? Pero es un hecho incontrovertible. Si el aumento en la... Aceptando, todo sin conceder, ¿eh? Sí. Si el aumento al precio de las gasolinas, del gas y de la electricidad no están asociados a la reforma energética, entonces, ¿cuáles son los...? ¿Para qué sirvió la reforma energética? ¿Para tener gasolineras marca móvil? No, la reforma energética está asentando una serie de políticas públicas que en el mediano y largo plazo tendrán que ser analizadas, que yo creo que nos van a dar la posibilidad de fomentar un sector... ¿Para qué no sirvió la reforma energética? En primera, para desmontar la enorme mentira del subsidio. A mí me gustaría que Mauricio nos explicara dónde está el subsidio. Yo aquí tengo datos oficiales de Pemex, mayo de 2016, en los que Pemex presume de tener el costo de producción de un barril de petróleo mucho más bajo que Royal Dochelle, que Chevron Texaco. Veintiséis dólares. Para poner una idea en contexto, Royal Dochelle produce al doble de Pemex. Si dividimos eso... ¿A ver si es de dónde sacan el petróleo, si es de aguas profundas, si es de aguas bomberas? Independientemente de eso, el costo de producción en México es la mitad que en otros países. Segundo, el costo de producción de un litro de gasolina en México, con datos oficiales de Pemex, es de tres pesos con cincuenta centavos. Ese es el costo de producción de un litro. Si a eso agregamos la tasa de impuestos que se paga en Estados Unidos con la estructura de la Agencia Internacional de Energía, que es un cincuenta por ciento el costo del petróleo, doce por ciento el costo de refinación, veinte por ciento distribución y veinte por ciento de impuestos, la gasolina en México tendría que estar costando ahorita seis pesos. Yo quiero que me digas dónde está el subsidio cuando nos están vendiendo la gasolina a veinte pesos, pero su costo de producción es de seis pesos. En fin. ¿Dónde está el subsidio? De entrada tendríamos que señalar que el mercado petróleo de Sará Ángel Mejor que yo está cambiando constantemente. Los precios fluctúan muchísimo, no podemos tomar como referente hasta hace dos años si los referentes del precio del petróleo van cambiando. El día de hoy lo que sí les puedo decir es que creo que la reforma energética va a permitirnos en algunos años, diez o quince años, empezar a construir el sector energético que necesitamos. Creo que lamentablemente Pemex se quedó atrás ni siquiera por sus trabajadores que son gente muy comprometida, lamentablemente por la ausencia de políticas públicas adecuadas en su momento y el día de hoy las condiciones del mercado nos obligan a ir a una serie de alianzas estratégicas para contar con la tecnología y el recurso que necesitamos y poder seguir potenciando la industria petrolera nacional. Entonces, lo que tenemos en el corto plazo que son los cuatro años que tú mencionas de la reforma energética es nada. En realidad, tenemos, pero no está nada. A ver, primero, hay un incremento en la inversión extranjera de los ciento cincuenta mil millones de dólares. De nueva cuenta, a los cuatro años de arrancada se desplomaron los niveles. No teníamos esta cantidad de intercambio. Está bien, estoy de acuerdo. Pero lo que sí tenemos, Mauricio, es que se desplomaron nuestros niveles de producción, tanto de gasolina como... Que llegan disminuyéndose muchos años, ¿eh? No cuatro nada más. No, tienen los... Y vamos teniendo una tendencia decreciente en el nivel de producción. Pareciera que el culpable es Peña Nieto, porque la caída brutal, todo ha decidido decrecier. Todo el mundo quiere echar la culpa a Peña Nieto de todo lo que pasa, pues es un fenómeno. No, yo digo que ha habido un descuido significativo de Pemex en los últimos sexenios. Yo lo que te puedo demostrar... Ah, bueno, entonces estamos hablando de que no solo Peña Nieto. Te agregué un Fox, que bueno. Sí, no, lo has hecho el mismo costal, no te apulsa. También, también. En el sentido de Pemex no ha habido duda, porque entre el PRI y el PAN aprobaron la reforma energética y primero lo que hicieron fue ir bajando la producción y la producción y la producción de Pemex. Pero además se ha ido cayendo la producción de hidrocarburos, no nada más de bruto, sino de los refinados. Es lo mismo, si decrece el principal, pues decresen los refinados. Pero es que eso es muy grave. Y la otra, se ha incrementado y eso son como los saldos hasta ahorita, más la inversión de los 150 millones de dólares, miles de millones de dólares por parte de la inversión extranjera. La otra cosa es el nivel de endeudamiento solo comparable con épocas cuando se producía el dinero casi que como maquinita, cuando no había control del Banco Central. Es distinto. Un nivel de endeudamiento. Estoy de acuerdo, pero es un nivel de endeudamiento impresionante. Hay una serie de factores en términos macroeconómicos que te impiden afortunadamente tomar decisiones macroequivocadas. Efectivamente, tenemos que buscar reducir ese nivel de endeudamiento. Pero este país, a diferencia de otros, pese a toda la crisis internacional que hemos tenido, ha seguido creciendo. No la tasa que nos gustaría, por supuesto, pero seguimos teniendo tasas de crecimiento. ¿1% en promedio? 2%, no, no, no es 1%, es prácticamente el 2%, que no es lo que estamos esperando. Sobre todo porque la población crece a 2.5. Pero no digamos 1% porque 2% es el doble de 1%. No, tú eres de acuerdo, Mauricio, pero yo estaba sumando con Felipe Calderón. Ya ves que yo no lo diferencio mucho. es que bueno, a ver, eso está. Bueno, efectivamente, Mauricio nos acaba de exhibir que no sabe de dónde sale el subsidio y yo repito el precio para el público. En México cuesta 6 pesos producir un litro de gasolina. Todo lo que pagamos de más se llama impuestos. A nivel internacional, el Ministerio Alemán de Economía clasifica ya a México como un país que no tiene gasolina subsidiada, sino que es un país que utiliza la gasolina para impuestos. México no importa petróleo, Mauricio. No nos interesa el precio internacional del petróleo. Somos exportadores netos de petróleo de los 28 principales productores de petróleo. Pero si importamos combustibles, tú debes de saber que si cambia el precio del petróleo, cambia el precio del petróleo, porque es el principal. Y si ya hubieran construido... Por eso sí nos interesa saber cuál es el precio del petróleo. Y si ya hubieran construido dos refinerías... Más allá de que importemos o no. Y si ya hubieran construido dos refinerías, le estarían dando trabajo en este país a mexicanos, no estaríamos importando gasolina. mañana los señores estén conscientes del costo que tendría para México, por ejemplo, acabar con el nuevo aeropuerto, que va a generar medio millón de empleos y al que ustedes simple y sencillamente por capricho han decidido decir no. ¿Por qué? Porque no nos gusta. ¿Y por qué no nos gusta? Porque lo hicieron otros. Ustedes me imagino que se refiere a Ángel Verón. No es la verdad. Yo estoy razonando con números, tú estás razonando con ideas... No, 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 yo estoy razonando con las declaraciones de los líderes políticos en torno a proyectos realmente importantes. Entonces, ¿quién se puede poner en su sano juicio a tener un nuevo aeropuerto con una capacidad de atención mucho mayor en el que esté involucrado 500 mil empleos? Estamos hablando de la reforma energética. Sí, el candidato de Morena, sí. Bueno, yo quiero ser Mauricio, estamos importando 335 mil millones de pesos de gasolina que se puede estar produciendo en el país. Ese dinero se le quita educación pública que son 270 mil millones de pesos. Cada año este país por importar gasolina, por no tener refinerías en el país, nos estamos gastando el presupuesto de 100 años del municipio de Querétaro, el presupuesto de 20 años del estado de Querétaro. La pregunta es si sale más barato construir una refinería y producir aquí el combustible hoy o si sale más barato comprar el combustible fuera. Mucho más barato producirlo aquí, 8 mil millones de dólares. Eso dice Ángel, pues igual que luego dicen que el aeropuerto no. No, eso lo dice Pérez con sus datos. Se nos acabó el tiempo. El asunto de discutir las propuestas de los partidos, en este caso aquí tenemos a Morena y al PRI, me parece muy interesante. Yo no sé si estoy de acuerdo porque ya me echaste el mismo saco en la reforma energética, ciertamente... Me echaste el mismo saco a los presidentes del PAN que... Bueno, eso hace rato. No, yo digo que no con el aeropuerto. Me parece interesante que tengamos otro programa para ir discutiendo las propuestas de política pública que están en el debate. Y particularmente con Ángel que lo reconozco un buen queretano yo. No, y además que siempre trae mucha información. Muchas gracias, muchas gracias. Se nos terminó el tiempo en su propia voz. Los esperamos el próximo martes, ahora sí con la presencia de la doctora Marcela Ávila. Muchas gracias.